Presentamos entrevista Presentamos entrevista Presentamos entrevista y las posibilidades a las instituciones para que puedan sostener esa libertad Una libertad sin condiciones para ejercer la libertad es pura retórica Tanto en el educativo como en el plano político o en el plano económico Y también es necesario entonces que se difundan las carreras que impartirán para que tengan un abanico de posibilidades quienes quieran escoger una carrera Sí, al mismo tiempo la situación del país es algo complejo O de la educación superior en el país es complejo Porque no se consigue mayor acceso solamente con libertad de elección sino con posibilidades de cupos Es decir, tienen que existir cupos suficientes para que haya un buen abanico de posibilidades Y un buen número de carreras bastante diversas Y al mismo tiempo carreras que contribuyen al desarrollo del país Y a las expectativas de los estudiantes Es decir, es un tema multisectorial, diríamos, de muchos aspectos Que de alguna u otra manera, doctor, lo fundamental es, yo digo, centrarse la educación superior en general, la academia en general analizar cada uno de los aspectos y generar propuestas Sí, exactamente La Universidad Católica pertenece a un grupo de universidades que recibimos fondos del Estado para venas Y tenemos precisamente la propuesta de, estamos elaborando un documento en estos días que vamos a presentar al Estado para que se tome en consideración Bueno, en este caso a la Asamblea Nacional también para que se tome en consideración en la Reforma de la Loa es donde ponemos el énfasis en la ampliación de cupos y en cómo las universidades particulares todas en general, especialmente las que recibimos dinero para becas podemos contribuir al aumento de cupos y a ampliar el acceso a la educación superior Siendo universidades particulares podemos contribuir a las políticas del Estado en la educación superior ¿Fundamental también la autonomía universitaria a nivel de la educación superior? La autonomía es una condición de posibilidad para poder ejercer pensamiento actitudes críticas La universidad es más que todo formadora de pensamiento crítico antes que adiestradora en pensamiento práctico Hay típica división entre la razón crítica y la razón instrumental La universidad es más razón crítica que razón instrumental o razón meramente orientada a hacer cosas, a trabajar, etcétera, etcétera A nivel de la región como tal, Sudamérica, Centroamérica ¿La educación superior en nuestro país está altamente calificada, doctor? A nivel de Latinoamérica, y se incluye el Ecuador, no llegamos a buenos niveles Perdón que sea tan franco, pero Latinoamérica no destaca en su conjunto Hay universidades muy importantes en los rankings internacionales Son generalmente Brasil, Brasil ocupa, no sé, 5 o 6 de los primeros 10 puestos de las universidades latinoamericanas Argentina también destaca un par de universidades chilenas Pero aparte de esos países es muy desigual el desarrollo de las universidades de América Latina y muy poco su impacto en el mundo universitario mundial ¿Y por qué se da eso, doctor? Oh, hay distintas razones Quizás porque la... También el desarrollo de la academia depende de las condiciones sociales en las cuales los países existen En el caso nuestro, por ejemplo Nosotros existimos desde el año 1946 Justamente estamos celebrando nuestros 75 años El 4 de noviembre celebramos los 75 años de la Universidad Católica Y ha sido un continuo desarrollo con propias fuerzas Donde hemos salido en la medida de la ayuda que hemos podido recibir de los padres de familia, de entidades, en fin, de la misma iglesia que es la fundadora Pero sí hemos constatado a lo largo de la historia que el Estado Hablo del Estado en general Invierte poco en educación superior y en investigación Entonces esa condición es esencial Inversión porque no hay retornos inmediatos de la educación superior No es propiamente una iniciativa rentable No se ven resultados inmediatos Sino a mediano y largo plazo Y a esto hay que sumarle, doctor, que en los últimos años La educación superior en general fue duramente golpeada, ¿no? Bueno, podríamos decir que siempre se ha sido golpeada Como muchos sectores de la sociedad Pero efectivamente la crisis económica desde los años 14, 15 Ha afectado también a la Universidad Católica Digamos que a todas las universidades Claro Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros Que tenga una buena noche Igualmente Gracias El doctor Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador